Antes que nada, es muy importante, si estás suscrito al canal, que pulses la campana que ves en la imagen, luego selecciones la casilla de recibir todas las notificaciones del canal y le des a guardar. De esta forma, cada vez que suba un vídeo, serás el primero en verlo. Hace más de 300 años que la primera máquina fue inventada. Bueno, o por lo menos eso se sabe a día de hoy. Desde entonces, el avance tecnológico ha hecho que máquinas cada vez más complejas, grandes, increíbles y sofisticadas hayan sido creadas. Vamos pues con las 5 máquinas increíbles y más grandes que existen. ¡Comencemos! Número 5 Sin duda alguna, el puente grúa Taishun es la grúa más fuerte y grande que existe actualmente en el mundo, la cual es capaz de cargar un máximo de 20.000 toneladas. Obviamente, esta máquina se usa para construir, reparar o montar barcos a gran escala o plataformas de varios tipos. La Taishun se encuentra en Yantai, China, y tiene una altura de más de 130 metros y una longitud que supera los casi 400 metros. Sus cuerdas de acero altamente resistentes tienen una longitud de 50.000 metros. Está claro que su resistencia tiene que ser muy buena ya que aguantar 20.000 toneladas no es moco de pavo. Y es que imagínate que este pedazo de bicho carga con un barco de más de 1.000 toneladas y de golpe se cae a bloque porque falla alguna de sus cuerdas de acero. Ya ves, la catástrofe que se debe de liar no es poca. Solo para empezar, todo empleado del puerto y de la grúa, de seguro acabarían como papel prensado. Número 4 Si eres de los que le dan miedo las arañas, realmente esta gran araña gigante será tu peor pesadilla. Se trata de Kumo, una araña gigante mecánica que tiene un peso de 37 toneladas y llega a medir incluso más de 13 metros de altura. Y obviamente se trata de la araña más grande del mundo. Pero mecánica y no natural, porque de ser natural estaríamos más de la mitad de la población humana exterminada. Ya ves. En fin, Kumo fue presentada por las extensas calles de la ciudad de Nantes, al oeste de Francia, llamando la atención de todos sus ciudadanos, quienes estaban tan impresionados de su presencia que grabaron vídeos y sacaron fotos de este peculiar bicho de acero. La araña hizo un largo recorrido por todas las calles hasta llegar a la Catedral de San Pedro, lugar en el que la araña hizo un gran show desplegando todas sus patas por todos lados y empezó a escupir agua a chorros dejando totalmente atónitos a todos los que allí se encontraban. Número 3 Vic Berta Y no hablamos del obús de asedio alemán, sino del taladro con el mayor diámetro del planeta. El cabezal de esta colosal máquina llegó desde Japón en 41 piezas distintas, mide el equivalente a 5 pisos de altura y pesa la friolera de 800 toneladas. Tras este, encontramos una grandiosa máquina de 90 metros tripulada por 25 operarios, lo que es una jodida locura. Vic Berta, cuyo nombre fue dado en honor a la primera alcaldesa de Seattle, tuvo como misión perforar bajo el suelo de dicha ciudad americana, obviamente para generar de una manera eficiente y rápida túneles de acceso y vías de metro. Este gigante costó 80 millones de dólares, pero lo más triste de todo es que cuando ésta se encontraba haciendo su labor bajo el suelo de Seattle, se averió por completo, ya que superó el calor previsto que la gran máquina podía soportar. Para flipar, 80 millones tirados por el retrete, ¡qué cojones! Número 2 ¿Alguna vez has imaginado la mayor excavadora del mundo? Pues esta gran máquina no es sólo la mayor excavadora del mundo, sino a día de hoy se trata de la segunda máquina más grande que existe, el Bagger 293. La excavadora fue construida en 1995, teniendo un largo de 225 metros y un peso de 14.200 toneladas, lo que es una auténtica burrada. Fue creada con la intención de eliminar la mayor cantidad posible de escombros en la mina de carbón Humbag Strip Mine, en Alemania, y es capaz de excavar más de 240.000 toneladas de carbón o escombros al día. Pese a que la máquina es de un tamaño extremadamente grande, sólo requiere de 5 operarios para poder funcionar, aunque si la máquina debe moverse para reubicarse en otro sitio, la cosa se dispara, ya que chupa una cantidad insana de electricidad externa. Vamos, hablamos justamente de 16,56 megavatios. Piensa que existen ciudades enteras que no llegan a ese consumo mensual, así que flipa con el dato. Número 1 ¿Quién hubiera pensado que un acelerador y colisionador de partículas pudiera ser la máquina más grande que existe actualmente? El gran colisionador de Hadrones se halla cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. Sólo para hacer un poco de números, esta máquina llegó a tener un coste de más de 2.000 millones de dólares y a día de hoy el gasto anual entre almacenamiento de datos, ordenadores y gastos de electricidad se alzan sobre los 850 millones de dólares anuales. Si sus números te han dejado flipando, ahora debes saber que se trata de un anillo de 27 kilómetros de circunferencia situado a 100 metros bajo tierra, capaz de mover partículas a unas velocidades cercanas a la luz y para evitar que sus partículas colisionen con moléculas de gas, se generan temperaturas en su interior 100.000 veces más calientes que el interior del sol. Vaya, algo asombroso. En fin, deja tu like por este pedazo de vídeo y como siempre digo, compártelo con amigos y familiares. Y si no quieres que una de estas máquinas te aplaste completamente y te convierta en papel, suscríbete al canal, un abrazo y hasta la próxima.